y que vamos a por todas, vamos a dar una mejor versión de nosotras, que este año es nuestro año, así que vamos a por ello. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me parece súper importante y muy bueno y sobre todo ahora que empezamos el nuevo año, para esas personas que buscamos que este sea nuestro mejor año y dejar atrás los malos hábitos, coger nuevos hábitos, nuevos propósitos, nueva vida, nueva energía, para esas personas este vídeo es el perfecto y es que vamos a analizar cuáles son esos hábitos que a lo mejor hemos estado teniendo el año anterior o en general hábitos que están como un poco establecidos a veces en la sociedad, pero que realmente son malos hábitos y te están arruinando ese planteamiento que tienes en tu cabeza sobre perseguir tus objetivos. El orden es totalmente aleatorio, así que quedaros porque es que todos me parecen bastante importantes, sobre todo los que vienen más tarde, así que por favor quedaros. En primer lugar, algo que parece muy lógico, muy obvio, pero a veces no lo es tanto y es gastar más de lo que ganas. Mantener un equilibrio entre los gastos y los ingresos es crucial, nunca pueden superar los gastos a los ingresos, básicamente porque esto te genera un estrés y lógicamente también deudas, pero sobre todo a nivel mental, vives constantemente con un estrés que no te beneficia para nada y menos si quieres empezar un año con nuevas energías. Para ello debemos priorizar lógicamente los gastos esenciales, hay cosas de las que no nos podemos quitar, y reducir los gastos menos prioritarios. Algo para poder controlar esto, si te ocurre, es realizar un análisis de los gastos que tienes y realizar como un presupuesto que es lo que te permitas a ti mismo gastar en estas cosas. Otra cosa que no nos puede ocurrir es descuidar la salud. Quiero decir, es muy importante hacer las revisiones constantes de los diferentes médicos, es decir, siempre que podamos debemos asistir a las revisiones médicas porque es bastante importante ir todos los años y que haya como una revisión constante. Yo, por ejemplo, más o menos en septiembre suelo ir a todos los médicos y me paso también por el odontólogo, me paso por todo y me hago revisión también de los ojos, de todo. Me parece súper importante que en la medida de lo posible pasemos por ahí porque la salud al final es lo primero y me parece que una revisión anual es súper, súper importante. Además, de esta manera podemos prevenir problemas que puedan venir a largo plazo. Otro hábito que debemos dejar atrás es ser una persona indecisa. Esto es algo que mucha gente justifica con el signo del zodíaco y demás. A mí me parece que es un hábito que deberíamos intentar dejar lo máximo posible atrás porque no nos beneficia en absoluto. Al final esto es fruto de tener miedo a tomar decisiones, a equivocarnos y a errar, pero es que al final lo que hacemos es tener la vida que otros deciden por nosotros. En cosas tan básicas como ¿a dónde quieres ir a cenar? No lo sé, el dije tú. A veces va muy bien porque, claro, la otra persona también puede elegir, pero esto lógicamente es un ejemplo bastante banal. Pero con el simple hecho de a dónde vamos a cenar y que nunca decidas a dónde quieres ir a cenar y que nunca sepas tomar esa decisión, siempre vas a donde decide la otra persona. Y esto es un ejemplo bastante básico que no tiene gran importancia, pero justamente por eso, por no tener apenas importancia, que ni siquiera podamos tomar la decisión en ese momento, significa que en otros momentos todavía más importantes, quizás tampoco somos capaces de tomar esa decisión, si no practicamos con los pequeños ejemplos. Lógicamente está bien preguntar a profesionales, gente experta para algunos temas sobre qué decisión sería mejor tomar, pero yo me refiero más a en el día a día, en nuestra vida, el ser capaz de tomar tus propias decisiones, el decidir sobre dónde quieres ir, qué quieres hacer, porque de esta forma te va a ser mucho más sencillo llegar a tus objetivos, porque al final tú vas a decidir qué camino quieres escoger y nadie lo va a decidir por ti. El siguiente hábito que debemos dejar atrás es estar en el papel de víctima, el hacerse la víctima. Si llevas a cabo este hábito, no vas a poder construir tu camino, porque al final estás permitiendo que se aprovechen de ti, la gente te percibirá más como débil. En cambio, si eres segura de ti misma, si tienes las ideas claras... Es decir, tomar el papel de que tenemos la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones sobre nuestra vida, esto va muy helado al anterior punto, pero son diferentes. Quiero decir que nosotros tenemos el poder de influir en nuestra vida, que no somos víctimas, no lo que nos ocurre es a causa de lo que ha realizado otro. No, nosotros decidimos cuándo, cómo y dónde todo lo que ocurre en nuestra vida. No somos víctimas de lo que realizan los demás, sino que nosotros influimos y decidimos sobre nuestra vida. Y de esta forma vas a ser capaz de llegar a donde tú quieras, de perseguir tus objetivos de una forma más clara y convincente, porque al final tus objetivos no los vas a lograr si dejas que los demás decidan por ti y si dejas que los demás influyan en tu vida. Lo siguiente que 100% debemos dejar atrás es hacer las cosas por impresionar a otros. Esto es algo que de verdad ya no debería estar en nuestra vida y es que debemos hacer las cosas por nosotros y nosotras, no para impresionar a nadie. Es decir, hacer las cosas por convicción propia. Ya que si te centras en impresionar a los demás es que al final pierdes el foco, no estás centrado en tus metas y tus propósitos, sino que estás centrado en impresionar al de al lado. Entonces esto es algo que si lo hacéis os lleva por el camino totalmente contrario al que queremos seguir. Esto es algo bastante distinto a todo lo que os he estado contando ahora, pero es no beber agua. Hay que hidratarse mucho. Nuestro cuerpo responde mejor si tenemos agua. Y no cualquier bebida, recalco, agua. Es muy importante beber. Y si eres una persona a la que se le olvida, puedes ponerte alarmas en el móvil, recordatorios, o utilizar distintas estrategias como estas botellas grandes que se venden en Amazon, creo, o Aliexpress, no estoy muy segura, que son estas botellas grandes que son creo que de dos litros, aunque también hay de uno y medio y tal, que es lo que debes beber en un día. Y te lo va poniendo por horas y entonces tú vas viendo la botella y dices, vale, para las 10 de la mañana tengo que haber bebido esto, para las 12 de la mañana tengo que haber bebido esto otro. Y es una forma sencilla de controlarlo. Lo que sí o sí hay que hacer es beber agua. Entonces, busca la forma que sea para acordarte, para que te apetezca beber agua, como sea, pero bebe. Otro hábito que es que nos perjudica muchísimo es tener excusas para todo. Con excusas no vamos a lograr lo que nos proponemos, debemos dejarlas atrás. Más bien debemos centrarnos en encontrar soluciones, ya que esto nos va a permitir avanzar y evolucionar en nuestros propósitos. Al final excusas van a haber siempre y siempre van a haber razones por las que no hacer algo, pero siempre también van a haber razones por las que hacer algo. Entonces debemos como enfocarnos más en esa parte, en la de por qué sí hacerlo y que eso sea lo que nos sustente y eso sea como el hábito que tengamos siempre, que no recurramos a las excusas cuando no nos apetezca hacer algo. Otra cosa muy importante es en todo el tema de perseguir propósitos, lo que no puedes hacer y el hábito que no puedes tener es dudar de ti mismo. Si dudas, no vas a lograr lo que quieres. Para evitar esto, lo que debemos hacer es actuar aunque tengamos dudas. Si tú actúas aunque tengas dudas, cada vez más perderás las dudas en ti misma y tendrás cada vez más confianza en ti. Entonces es muy importante si eres alguien que duda de sí mismo, tomar acción, hacerlo igualmente, con dudas, pero lo haces. Es que al final es la única manera que tienes de cambiar ese hábito. Y el último punto, pero no por ello menos importante, porque me parece bastante importante, es el chisme o cotilleo. Es muy difícil y soy plenamente consciente de que a veces te apetece chismosear un poco, cotillear un poco con tu gente. Porque a todos nos interesa a veces saber lo que le ha pasado a uno o a otro, pero es que si realmente lo piensas, normalmente el chismo o cotilleo suele ir por la parte negativa. Es comentar cosas negativas de gente, ya sean famosos o lo que sea, pero son cosas negativas de gente. Eso, quieras que no, a ti también te resta, también te afecta. Quizás no eres muy consciente, pero el que todo el rato en tu cabeza estén rondando mira lo que hizo este, mira lo que hizo el otro y chismosearlo y comentarlo, porque normalmente también es a las espaldas, no es a la propia persona, porque si es a la persona no es chismosear, es decirle pues a tu amiga lo que te ha parecido una cosa u otra que ha realizado ella, pero no, el chisme es hablar de lo que hizo el otro. Entonces, al final, esto es algo que a ti te resta, además, no es nada positivo, porque lo que tengas que decirle a una persona, si realmente le quieres y realmente es por su bien, vas a ir y se lo vas a decir, si es un famoso es que no le va a importar tu opinión, así que mejor guárdatela y es que al final es tiempo que pierdes de centrarte en ti y en tus objetivos, céntrate en lo tuyo, deja que los demás hagan su vida y tú haz la tuya, no te metas con la vida de los demás. Y nada, estos han sido los hábitos que debemos dejar atrás, espero que os hayan servido mucho, no os olvidéis de que el domingo volvemos a tener un nuevo vídeo a las 7 de la tarde, como siempre, aparte de estos vídeos extra que os voy metiendo entre semana, pero vamos, siempre, todos los domingos a las 7 de la tarde y aquí me tenéis y espero pues si os ha servido este vídeo os quedéis, que creemos una comunidad de personas que persiguen sus objetivos y que vamos a por todas, vamos a dar una mejor versión de nosotras, que este año es nuestro año, así que vamos a por ello. Y nada, un besito, os quiero. Chau. 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 Chau.